Hola, buenas. Soy José Ruiz Espinosa, profesor de Derecho Mercantil. Vamos a proceder a la explicación de la Teoría General de Obligaciones y Contratos. En primer lugar, las diferencias que existen en el régimen civil y mercantil. Debemos destacar que no existen términos de gracia o cortesía según el artículo 61 del Código de Comercio. Dicho modelo se contrapone al artículo 1128 del Código Civil en el que el juez puede decretar el plazo para el cumplimiento del deudor más extenso. Cosa que no sucede en el régimen mercantil. Respecto a la exigibilidad de las obligaciones podemos entender dos supuestos. El primero en el que exista un término fijado en cuyo caso se podrá exigir la obligación desde ese mismo instante. o en el caso de que no existiera un término expreso. En este caso tendremos 10 días para exigir la obligación siempre y cuando se tuviera una acción ordinaria. Si llevase una acción ejecutiva o aparejada de ejecución se podrá exigir desde el día inmediato. Con carácter general debemos de mencionar el artículo 4 de la Ley de Lucha contra la Morosidad en Operaciones Mercantiles que establece un plazo máximo de 60 días para entrar en mora siempre que ambas partes sean empresarios. Respecto a la mora mercantil trayendo el aforismo latino mora debitoris non debet esse creditori damnosa es decir la mora del deudor no debe perjudicar al acreedor según artículo 63 del código de comercio en los contratos que tuvieran un día señalado comenzarán al día siguiente de subvencimiento y en los que tuvieran aparejada alguna reclamación judicial o se intimare protesta ante un notario o juez u oficial público autorizado el interés pactado será el establecido en el contrato y a falta de este el interés marcado por el Banco Central Europeo más 7 puntos. En último lugar hablaremos de la prescripción establecida en el artículo 944 del código de comercio podemos traer también el aforismo latino preinscriben, solventi, similis, est la prescripción equivale al pago. Debemos de precisar también que la prescripción es una institución por la que se ganan o pierden derechos en este caso perderíamos la acción de reclamar una cantidad o el cumplimiento de una obligación. En este sentido hemos de decir que se interrumpirá dicha prescripción mediante la interpelación judicial, reconocimiento de obligaciones o renovación del documento en el que se reconozca el derecho del acreedor. Esto es todo, muchas gracias.